Como parte de las acciones preventivas implementadas por las autoridades municipales de las vigas de Ramírez, acudieron al Sistema Estatal de Protección Civil para solicitar apoyos invernales y un recorrido por parte de su titular, Noemí Guzmán Lagunes, para el beneficio de la población vulnerable de comunidades ubicadas en la parte alta de la montaña de dicho municipio, indicó el alcalde José Isael Hernández Mendoza. Son alrededor de cinco comunidades que más sufren por la temporada invernal, como es El Paisano, Aguazuelas, San Francisco el Alto, Tejerías y El Llanillo. Más que nada tenemos unas comunidades en la parte alta de la montaña y venimos a tratar de coordinarnos en cuestión de necesidad, pues ahora sí que estemos también en acuerdo de qué es lo que hay que llevar a cabo por allá. En la parte alta son un promedio de unas cinco o seis comunidades y realmente son las más afectadas a veces por lo del frío, las granizadas, es lo que más les afecta en la parte alta. Por su parte, el síndico único Abacut César Velasco Landa informó que con la entrega de los apoyos invernales en las vigas, como son láminas de zinc, ropa invernal y cobertores, se verán beneficiados alrededor de 2.500 habitantes. A pedirle el apoyo que si nos hacía el favor de acompañarnos a recorrer nuestras comunidades que están en la zona de nieve, en la alta montaña de las vigas, y ella con todo gusto aceptó la propuesta del alcalde para ir, ella va a ver precisamente las necesidades que se avecinan por estos tiempos, tiempo de lluvia, tiempo de fríos. En aquellas zonas las necesidades son tan grandes que lo que nos apoyan para nuestra gente es muy bueno y el ayuntamiento les agradecería mucho al gobierno del estado por medio de protección civil. Es así que las autoridades municipales de las vigas de Ramírez se preparan para esta temporada invernal en su municipio. Carlos Andrade, más noticias.